qué pasa amigos ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo para la serie de el zoológico como pueden observar he creado este hábitat se me ha ido un poco la respiración pero no hay problema porque se me va pero la recupero entonces tenemos más o menos esto aquí creado y ustedes se preguntarán pero qué carajos irá en esta zona muy buena pregunta adivinen adivinen si ustedes saben inglés ya lo saben si no saben inglés son como yo rey con o mapache es lo que vamos a poner pero antes ya 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 tenía todo listo pero me faltó aquí ya está y ahora creo que voy a poner más más helechos en esta zona para que le dé un toque picaragón ya está bien miren nada más los mapaches viven en cuevas entonces yo esta cueva y he puesto estos estas cosas de paja asimilando una especie de nido o refugio entonces también voy a poner agua muy importante poner agua donde aquí pongo el agua para simular que viven en un río riachuelo como van a pasársela bien los los que los que eran los mapaches los mapaches animales creo que son nocturnos y si no me equivoco que por cierto amigos si les están gustando estos vídeos por favor dejen like que me ayudan mucho si no estás suscrito al canal suscríbete que subo vídeo todos los días a lo mejor este vídeo lo están viendo un poco tarde pero es que así es la vida a veces a veces llega a veces se me hace tarde otras veces no y qué le vamos a hacer díganme qué le vamos a hacer no sé qué más voy a buscar una pala para hacer un caminito aquí vamos vamos a ver primero cómo se ve se ve bien o se ve bien se ve saben que voy a hacer también voy a romper esto y voy a poner unas puertas qué bonito qué bonito está quedando nuestro hábitat no sé qué más haría falta o qué le podría añadir para que sea mejor quería poner vallas pero creo que va a matar a los mapaches así que que para el que no sepa si no conocen a los mapaches pues los van a conocer en minecraft qué mejor manera que miren por cierto ayer no ayer hace unos días hicimos el hábitat de los lémures y miren cómo lo gozan cómo se pasean por el trigo cómo nadan también hemos hecho bueno esto lo hice yo el de los sapos bueno todo lo hecho yo pero me refiero a que fuera de cámara y hicimos el de los osos que vienen también cómo disfrutan los osos aquí tenían salmones pero ya se los comieron todos luego el de rellenaremos el hábitat y aquí una zona de pájaros que no me gustó tanto pero igual vamos a apreciar a lo importante vamos a poner a este animalito que sale en los guardianes de la galaxia que por cierto muy probable que ponga rey con el de el de guardianes de la galaxia en el titular y luego ponga ponga a ese a ese mapache en la miniatura vean qué bonito mapache cómo se ve el mapache vamos a poner 2 3 y uno en el agua ya está que 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 mapache vean nada más qué detalle qué bonito es así me veía yo hoy se paran dos patas de a mía 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 cómo se paran dos patas qué bonito o se paran en dos patas súper contentos sean de estar como se encuentran miren cosas que son son es que son bellísimos iba a poner otra cosa y ahí ya se me olvidó como trepa no no te escapes no te escapes ojo que se escapa de fallo técnico fallo técnico por favor no te escapes por favor no te escapes hijo a ver y se escapó bueno ya tuya y área libre vamos a poner otro ya está bien en el otro se quiere escapar todos son son de la nasa y son de la nasa como no bueno yo o más bien yo me falta cerebro más bien a mí porque cómo no se me ocurrió que se podían escapar los ratas son mapaches o son ratas para escaparando vamos a ver otros dos y ya está problema resuelto vean cómo se lo gozan es que me encanta eso que se ponen en dos patas ahora iba a poner algo ya se me olvidó que voy a poner que voy a poner bueno amigos como no se me ocurrió que iba a poner la verdad no sé que comen los mapaches pero lo que sí sé es que a todos les gustan los pasteles vamos a ponerles pasteles aquí en el nido miren cómo van a comer pasteles ya con esto ya no se van a querer escapar mira 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 cómo ven a sus compañeros a ver qué es eso es un topo no no por favor no no es un topo no es ni idea que es pero no es un topo entonces amigos vamos a dejar el vídeo por aquí si les gustó denle like sobre todo suscríbanse que es muy importante les recuerdo que estoy haberlo dicho al inicio bueno vamos a hacer un paréntesis voy a recortar esto y lo pongo en el inicio va amigos todos los vídeos disponibles a 1080 o 720 no sé por qué últimamente yo entre los vídeos y me lo ponen 480 no sé por qué será que lo tengo configurado así el caso es que todos se pueden ver a 720 o a 1080 bueno se me hace que lo voy a dejar aquí al final así que amigos si les gustó nos vemos hasta la próxima 6 i wonder why so few people have had a dream and i'm wishing just ¡Suscríbete al canal!